¡Lol Surprise! Panini te trae la colección de cartas de LOL Surprise. ¡Son tan monas! 180 cartas con tus muñecas favoritas y sus estilos más fashion. Combina los dorsos de las cartas para crear maravillosos puzles. ¡Descubre las increíbles cartas especiales! ¡Me encantan! ¡Oh, son adorables! ¡Mira cuántos colores! Ya puedes coleccionar y jugar con la colección de cartas de LOL Surprise. Y es de Panini. ¡Gracias!